¿Qué es la endometriosis? La endometriosis se define como la presencia y el crecimiento del tejido endometrial fuera del útero. El tejido endometrial es lo que produce en las mujeres la menstruación cada mes. Es una enfermedad crónica y hormonodependiente. ¿Qué es la endometriosis? ¿Qué es la endometriosis? Uno de los grandes problemas que tiene la endometriosis, lo cual hace que se retrase mucho el diagnóstico, es su sintomatología. La sintomatología, que nosotros llamamos equívoca, se puede parecer mucho a la sintomatología que presentan las mujeres cada mes con su periodo. La más frecuente es la dismenorrea o el dolor cuando tienen el periodo. Ese dolor con el tiempo se va a ir cronificando, se va a prolongar durante más días del ciclo y también pueden presentar sintomatología extra ginecológica dependiendo si afecta o no a algunos de los otros aparatos como el urinario o el digestivo. Una vez realizado el diagnóstico de endometriosis, tenemos que poner en la balanza cuáles son las expectativas del paciente, qué es lo que el paciente desea, la edad, el estado genésico, para poder proponer un tratamiento. Los tratamientos son básicamente dos, médico o quirúrgico, y siempre el tratamiento quirúrgico lo vamos a dejar postergado hacia la última fase de la endometriosis. ¿Por qué? Pues porque el objetivo del tratamiento quirúrgico de la endometriosis es extirpar todos los focos o todos los lugares donde exista presencia de endometriosis. Y muchas veces eso nos puede llevar a hacer una cirugía radical o agresiva para una mujer joven. Los otros tratamientos son los tratamientos médicos y como toda enfermedad crónica, deberá de llevar un tratamiento prácticamente hasta que la mujer comience con la menopausia porque en ese momento disminuye el estado hormonal de las mujeres y debería de remitir la endometriosis.